Y te suele ir de maravillas, mojada entre mil versos y canciones Y te suele ir de inspiraciones, poemas y sentidas, colorías Y te suele ir a la reina de leyendas Siendo la corona de sus gorras, que brilla con la aurora de su gloria Como brilla la luna en salamela Que brilla con la aurora de su gloria Como brilla la luna, la luna en salamela Bienvenidos señores televidentes al programa de la preferencia de ustedes TV Oquito, desde el centro del mundo a través de Canal 1 Internacional Ahora en el 74 TV Cable, 91 Univisa Y en el internet, Youtube, TV Oquito Mira este programa, los que pasaron y todos los que van a venir Qué cosa más linda la tecnología de punta Nosotros nos hemos esforzado Queremos estar pues de moda digamos Y más que todo ustedes se merecen señores televidentes Porque gracias a la asistencia que ustedes dan A la sintonía que ustedes nos dan TV Oquito está en los programas más vistos de la ciudad capital Bienvenidos Por Quito, por ella Pico y Placa, un verdadero éxito No hay que buscarle los defectos Esos se van corrigiendo en el camino Definitivamente un verdadero éxito Triunfo por el alcalde Que no se dirigía para el alcalde Para la ciudad de Quito Si no digamos que tuvo la valentía El señor alcalde de tomar una medida de esta clase Que podía correr el riesgo De jugarse su capital político No se preocupó de eso Preocupó el bienestar de la ciudad Se preocupó del bienestar de la ciudad Y lo ha logrado Existe ciertas Ambientes en Quito De que sí se ha logrado Lo que se quiso Dar una movilidad más ágil Y eso debemos aprovechar Este espíritu de la gente Que hoy está digamos Aceptando Que está reconociendo Que era necesaria Esta medida Debemos aprovecharla Para tomar otras Carros compartidos El parquino Que hay planes Esto Entonces hay dos Tres cositas más De las cuales Inclusive Se les vamos a presentar Al alcalde Y concretamente Es mi buen amigo Mario Berborich El que tiene estas inquietudes Y le vamos a tratar Pues de que conozca El señor alcalde Porque Para mí Como vuelvo y repito Es la oportunidad Es el momento De hacer el resto De rectificaciones De efectos De necesidades De cosas que son Y que deben ir paralelas Al pico y placa Y de esa manera pues Hagamos que el éxito Sea mayor Y hagamos que se mantenga Y se sostenga Por mucho más tiempo Eso es una verdad Y es por eso Que los quiteños Los que vivimos en Quito Debemos amar A nuestra ciudad Debemos amar Nuestro terruño Y debemos contribuir De la mejor manera Para que Todo lo que sea En bien de la ciudad Tenga eso Su lanzamiento Diríamos Es una fusión Con Alguien de Una compañía De acá de Quito Pero Viene trayendo Pues el prestigio La fama Y estamos ahora Con Oscar Velarde Oscar Bienvenido a Quito Bienvenido al programa Te veo Quito Queremos una impresión Tuya acerca De lo que tú Estás haciendo aquí ¿A dónde quieres llegar? En realidad Ya llegamos Ya estamos en Quito Y ahora Y ahora nos ponemos El boletín Boletín de ustedes El boletín de ustedes El suculento Y crucijante No es No es Digamos Típicamente Peruana Ni típicamente Mediterránea Ni Ni fusión Ni asiática Es una comida Que es La expresión De De que maravilla que maravilla y qué delicias no podemos perdernos y tendremos que ser obligadamente clientes tan maravilloso señores y señores este de lanzamiento de una nueva casa de sabores que tienes que diario maridaje entre comida ecuatoriana peruana pero dicho no tiene bandera disfrute de verdaderamente la gastronomía del mundo hicimos y hablamos con oscar velarde no podemos hablar con la contraparte que yo creo que la que más pesa no 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 aquí no estamos pero el santiago una unidad de de tu restaurante con alquimia con esta nueva gloria el objetivo la mira que tienes a ver un poco raúl te comentaba ahora es un momento las cosas han sucedido de no hemos entrado en sociedad con el restaurante la gloria de lima ha hecho una remodelación importantísima de esta de este restaurante y sobre todo nos hemos preparado en la parte digamos de gastronomía y con esta fantástica cabal de dinos para ofrecer al público acá no nos hemos asociado estamos en el restaurante ahora en quito la gloria en quito en lima ya es un restaurante muy prestigioso el número uno por varios años consecutivos así que ahora estamos por acá los platos que brindamos no son ecuatorianos ni peruanos digamos buscando la delicia del deleite del paladar así es así es yo te diría que como raíces los platos son más de corte mediterráneo no una cocina franca con excelentes ingredientes y una cocina para todos los días realmente no es si no hay excesos culinarios no hay cosas raras sino es una cocina digamos con raíces de tradición mediterránea en los mejores productos locales eso es lo que estamos ofreciendo ahora acá en la gloria los platos los cinco mejores platos que llaman tu atención te cuento que ya le pregunté ya le pregunté a oscar bueno hay un atún espléndido un atún con una salsa de ajo blanco y almendras y se va como entrada esas son entradas bueno las conchitas conchitas asadas de abanico con una mantequilla de limón ajo crocante espectaculares el cochinillo y ese plato fuerte ese es plato principal crujiente riquísimo ocho semanas si ocho semanas justo mira tres meses pequeñitos salen cuatro porciones 12 semanas 3 por 4 hasta hasta 3 kilómetros hasta 12 semanitas lechales chiquitos riquísimos no sé por ahí hay una corvina con que me encanta que es como una escama de papa y una salsa ligeramente dulce de naranja un kilo de naranja por cada porción concentración muy rica los raviolis negros a mí me encanta la pasta se puede disfrutar los raviolis lo hacemos con prosciutto o sea que vamos a hablar de todos estamos hablando ya y en lo que se refiere aves porque ya estamos hablando de carne y mariscos y pasta y hay un pato fabuloso el arroz con pato de la gloria que es la gloria mejor dicho pierna y muslo con un arroz meloso riquísimo con cerveza muy rico invito a los televidentes te veo aquí cuando cuando se abre ya esta semana ya estamos abiertos no tenemos jueves y viernes eventos sociales cocteles de apertura pero ya se puede venir a la gloria desde las 12 y 30 para los almuerzos desde las 7 para las cenas lunes a sábado y domingo por la mañana vengan a la gloria hasta el 2025 pasaremos de 415 mil a un millón 250 mil autos para quito es urgente una movilidad inteligente el quito que queremos es el quito que hacemos